Van a hacer unas hamburguesas de garbanzos y atún, atún, garbanzos cocidos, un huevo, pimienta especias en general, cebolla, ajo, limón, jugo de limón y harina, que no está por aquí pero ya va a haber. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla finamente. Una vez picado, todo se va a mezclar, así que lo paso en un recipiente, en un bol grande. El siguiente es picar el ajo, este ajo me salió un grande pero igual, me gusta el sabor a ajo, y lo vamos a picar finamente, justo igual que la cebolla. Ahora el ajo finamente picado, también se va a poner ahí a echar los, ¿cómo se llama este? Garbanzos. Eso, los garbanzos. Ya cocidos. En este caso, todos los tenemos en bote, pero si no los tienen normales, pues simplemente cocerlos. Y lo siguiente es triturarlos, es hacerlos como masita, vamos a hacer esto con todos, ya mezclándose con el ajo picado y la cebolla, y ahora vamos a pasar a echar el atún, ahora que tenemos el ajo picado, mezclamos todos los ingredientes, vamos por las especias, como el limón, como he batido bien perfecto, y lo agregamos, mezclarlo todo. Yo voy a hacer un agregado especial, que si ustedes no lo tienen no se preocupe, esto yo lo agrego porque yo quiero. El pan rallado. Ya todo listo y mezclado, yo voy a poner aquí papel plástico, y vamos a hacer ya las hamburguesas, que va a ser una bola de carne. Bien. Ahora tenemos casi perfecto el circulito, vamos a pasar a echarle un poco de harina. Aquí le vamos a dar vuelta y a rebosar un poco más. Ahora podemos ver que está la sarté, y vamos a cocinarlo como una hamburguesa normal. Ahí está ya la hamburguesa, así que las recomiendo. ¡Buen provecho! ¡Adiós!